Las reconocidas cantantes peruanas Yolanda Medina y Marisol protagonizaron un altercado en las instalaciones de Radio Nueva Q este viernes, 6 de septiembre, generando revuelo en las redes sociales. Ambas artistas de la cumbia asistieron al programa de Erwin Sierra para promocionar sus temas, pero lo que debió ser una jornada de trabajo se convirtió en un tenso momento que terminó con insultos y empujones. Un video compartido en YouTube por el canal Mario Noticias Perú capturó el instante en que Yolanda Medina empuja a Marisol, quien intentaba salir de la cabina radial. La acción fue seguida por un insulto de Medina hacia la faraona Záfope asterisco asterisco asterisco, lo que provocó la inmediata reacción de Marisol. Esta confrontación se produjo ante la mirada atónita de otros artistas presentes, quienes no esperaban que la situación escalara de esa manera. El conflicto no solo quedó en el empujón, pues antes del incidente, Marisol había lanzado comentarios críticos en vivo, los cuales parecen haber sido el detonante del enfrentamiento. Durante su intervención en el programa, la cantante mencionó que las chuscas se queden por allá, ratas y sañosas, culebras venenosas son varias. Mamacitas jamás lleguen a esos niveles de las chuscas, lo que claramente iba dirigido a su colega Yolanda Medina. Este enfrentamiento entre las cantantes se da en medio de un proceso legal que ambas llevan, aumentando aún más la tensión entre ellas. El incidente ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de ambas artistas se han mostrado divididos ante el comportamiento de sus ídolas. Yolanda Medina y su disputa legal con Marisol. Hace unos meses, la Fiscalía aceptó la demanda presentada por Yolanda Medina contra Marisol por daños y perjuicios. Esto ocurrió luego de que Marisol insinuara que Yolanda había tenido una relación clandestina con su expareja, George Núñez, acusación que Núñez desmintió públicamente, apoyando a Medina. En su declaración, Núñez aclaró que su relación con Marisol terminó mucho antes de que él tuviera algún vínculo con Yolanda. No entiendo por qué Marisol sigue involucrando a Yolanda en este tema. Yo terminé la relación en agosto de 1999 y regresé a Chiclayo en enero del 2000, pero las cosas ya estaban mal, explicó, haciendo hincapié en que fue él quien decidió poner fin a la relación debido a problemas irreconciliables. George Núñez dejó en claro que la separación fue por motivos propios de la pareja y no por la intervención de terceras personas, como había insinuado Marisol. No me siento orgulloso de haber terminado la relación, pero solo estoy contando la verdad, concluyó, refutando las insinuaciones de su expareja y defendiendo la reputación de Yolanda Medina. Marisol rompe su silencio tras pelea con Yolanda Medina, cada quien se pinta como es. ¿Estás saliendo de la radio, de la cabina? ¿Qué pasó ahí con Yolanda? Digamos, saliste un poco, debí salir un poco molesta, mortificada. No, no, para nada. O sea, yo salí de la radio y... ¿De la cabina estabas saliendo? De la cabina y bueno, acá la casa, y a mi carro. Yo no voy a hablar más, o sea, no voy a hablar de ese tema todavía. No, 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 son cosas que no tienen importancia. Pero te escanean incomodidad, lógicamente. Prefiero no opinar. Pero te aguantas, Diego, te aguantas un poco eso. Prefiero no decir nada y la verdad, cada quien se pinta como ese en la vida, ¿no? O sea, siempre la canción, por eso la canción hay niveles, para todas las personas, ¿no? Que, pues, este, que quieren y no pueden, ¿no? Pero, claro, por el momento me escuché yo que Lizly comentaba, pues, Edwin dijo, abro la puerta de las estrellas y vamos a entrar más invitados. Y ella dijo, bueno, como la canción, dijo, hay niveles, ¿no? Ella dijo, hay niveles. Pero en realidad yo no sabía quiénes eran los invitados. Correcto. Yo nunca supe. Yo me entero cuando ya estaba saliendo y dije, pero ¿quiénes van a entrar? ¿Quiénes son? Y yo, contenta porque si eran amigos de la música para saludarlos. Bueno, yo ya me entero cuando ya estoy afuera. Pero no ha sido, digamos, una indirecta, digamos, ¿fue algo casual? No, fue casual porque en realidad yo no sabía nada. Entonces yo estaba diciendo, este, sí, para eso, para lo otro. Y bueno, pues, hay gente que se sentía aludida que puedo hacer. Pero lógico, y fue pasarse un buen momento, por decirse. No hay que negarlo también lo que ocurrió ahí en la cabina. No, no te preocupes. En algún momento, si tengo que hablar, lo hablaré. No, no hay ningún problema. Pero nada te quita la sonrisa a ti. Jamás, nada. Soy feliz, tengo vida, tengo a mi Dios que siempre está conmigo. Tengo mis hijos, tengo salud. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? ¿Y qué más me puede apagar la sonrisa? Entonces, puedes repartir ahora que hay niveles, se puede decir. Siempre va a haber niveles. En todo tipo de trabajo y en todo momento hay niveles. Y cuando uno tiene un nivel, jamás debe bajarse al sueño. Amigo. No, yo creo que esa persona es muy linda. Me encanta. Yo creo que le he hecho un buen trabajo. ¿Pero no le hiciste nada? ¿Por qué tendría que hacerle algo? Es que por lo que pasó el año pasado, Yolanda. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra amiga. Yo creo que ellas están perfectas, están teniendo proficidad como vosotras. Pero nos contó que pasó aquí adentro. ¿No le hiciste nada? No, dijeron. Pero dicen que hay videos, que pasó algo adentro. ¿Ah, sí? Cuando los saqué me avisaron. Pero nos dijeron que no los saquemos. ¿Por qué? No sé, a ver, dime tú, ¿qué pasó? Pero si hay videos, vamos, para adelante. ¿No le hiciste nada? No, disculpa. No sé, nadie pasa nada, nada. No, tranquila. No la tocaste. ¿Y por qué tendría que tocarla? ¿Por qué me voy a tocar? ¿O alguna palabrita por ahí? ¿Cabala? ¿Cabala de tocar? ¿O le dijiste una palabrita por ahí que le tocó? Ah, no sé, ya eso, pregúntenselo a ella, yo no sé. Pero no quiere hablar. ¿Ah, sí? Está bien, porque siga cantando, ¿no? Siga promocionándose. Como yo, como todas, ¿no? Bueno, Yolanda, si tú dices que está de más, ya te creemos. Pero lo que pasó adentro, Marisol me lo dijo en la oreja, pasó algo. ¿Ah, sí? Bueno, pues, que te lo diga ella, entonces. Yo no soy quien parece. Pero ¿y los videos? Que los saquen. Que los saquen. ¿Y el juicio sigue pendiente? Claro, hay un juicio en proceso. Ya, pero se rumorea que, digamos, de ella, el juicio que hizo a ti no procedió y el tuyo sí. ¿Qué es cierto eso? Ah, sí, es verdad. Pero para eso están nuestros abogados, creo yo, ¿no? ¿Por eso no quieres hablar? Yo creo que eso es algo judicial. Entonces, cada quien sabe quién es y en qué posición está. Pero ¿por qué no vacuno les dijo a Marisol que tú ibas a venir? No le dijo nada, le agarró de sorpresa. Porque todas tenemos derecho a estar en cualquier lugar y en el mismo lugar. Yo puedo estar en el mismo lugar con quien sea. ¿Tú tampoco sabías que ibas a estar? Sí, claro, sí sabía. Pero es normal, nosotros venimos a trabajar y venimos a promocionar nuestros temas porque estamos, como ustedes dirían, estamos en una gira de medios. Entonces, no solamente es televisivo, es también a nivel de radio. Y bueno, nada más, eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Entonces, te cierras, no hubo nada, no pasó nada adentro con Marisol. No, no tendría que pasar, no tendría que pasar. Yo soy una mujer muy tranquila. ¿Qué? Ya te moviste en el sed, un poquito tranquila. Bueno, si ya me conoces. Si ya me conoces, ¿para qué invitan eso? Yo lo único que pido es respeto para mí. Cuando me encuentres en un lugar, respétame que yo te voy a respetar como mujer. Pero si tú me buscas, me vas a encontrar. Nada más. ¿Te encontró adentro entonces? No, 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 no. Yo creo que cada una tiene un espacio. Hemos tenido espacios diferentes de entrevista. Gracias a él y a Ojoita, que nos ha dado la oportunidad de promocionar nuestro tema. Y a ellas también están promocionando su tema. Adelante, la música sigue. Yolanda, pero cuando dices respétame, ¿tú sientes que te faltaron el respeto en todo caso cuando ellas salían? No, 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 todo bien. ¿Porque tú dices respétame cuando me habías dicho? Yo siempre he dicho, lo hablo a nivel general. Correcto. Entonces faltas el respeto ahí, te faltaba el respeto, capaz Leslie, un comentario, algo te incomodó. Mira, yo creo que Leslie no tendría por qué faltarme respeto, porque Leslie conmigo no tiene ningún tipo de problema. Yo siempre he dicho, para mí Leslie es una chica muy bonita, tiene muy buenas ideas, es una artista completa. No va a cambiar mi manera de pensar. Si es que ella hace un dúo con Marisol, me parece espectacular, porque Mari tiene bastante representación en la cumbia aquí a nivel de... Entonces, ¿quien te habría faltado el respeto fue Marisol? ¿Eso nos estás dando a entender? No, 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 tampoco, no lo sé. Como te digo, ustedes, verán, yo soy una persona que llego a promocionar mi tema, no me importa quién esté, y así soy yo. Yo entro con mi cabeza siempre en alto cuento. Entonces esperaremos los videos de lo que pasó adentro. Esperemos, esperemos, chicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!